hola hola saludos espero que te encuentres muy bien bienvenido a este nuevo tutorial donde te voy a mostrar los pasos de cómo activar el modo oscuro en facebook acaba de llegar esta herramienta oficial para todos los usuarios de facebook una herramienta pues que estábamos esperando desde hace mucho tiempo y ya la tenemos disponible en nuestra aplicación de facebook para activar antes quiero invitarte a que te suscribas aquí en mi canal a que te quedes hasta el final del vídeo y a que me sigas aquí en mi página de facebook si estás viendo este vídeo en mi página de facebook como pueden ver estoy aquí en el escritorio de mi teléfono y lo que vamos a hacer es que vamos a ubicar nuestra aplicación de facebook aquí la tengo en la parte inferior vamos a abrirla y como ven estoy aquí en el inicio pues de mi página de facebook de mi perfil de facebook y lo primero que vamos a hacer en esta parte nos vamos a ir a la parte superior de las tres rayitas derechas vamos a darle clic ahí deslizamos hacia arriba vamos a deslizar hacia arriba y vamos a darle en configuración y privacidad como ven aquí ya está oficialmente el modo oscuro vamos a darle clic aquí se nos aparecen tres opciones vamos a darle en este caso en activado para activar el modo oscuro y miren cómo se ve así es como se ve el modo oscuro oficial en facebook miren que automáticamente pues cambia mi inicio y así es como se ve el inicio en modo oscuro en nuestra nuestra aplicación de facebook nuestro perfil de facebook como ven vamos a irnos pues al perfil vamos a darle clic en las tres rayitas superiores al perfil y miren cómo se ve nuestro perfil de facebook en modo oscuro que hace mucho tiempo estábamos esperando esta herramienta les reitero que ya está disponible para todos como ven vamos a darle nuevamente al inicio y así es como se ve el inicio con el modo oficial oscuro de facebook como ven aquí están pues la paleta arriba en el menú como ven este es la configuración así es como está vamos nuevamente a configuración vamos nuevamente a modo oscuro y vamos a activar el modo claro aquí hay otra otra configuración que es usar configuración del sistema esto es para cuando elijan que si quieren ver el sistema oscuro o quieren ver el sistema claro como ven ya que estoy en modo claro y así es como se cambia y se activa el modo oscuro oficial en la aplicación de facebook como ven así se ve ya mi perfil en modo claro ya saben dónde tengo que cambiarlo para activar el modo oscuro eso es todo amigos espero que si te guste este tutorial compártelo dale manito arriba déjame un comentario si tienes alguna duda que dale todas las reacciones que quieran nos vemos chao